A pesar de que Ángela Aguilar confesó hace un par de meses frente a las cámaras de ventaneando no tener novio y estar enfocada en su carrera, los hechos parecen ser otros pues hace una hora se compartió una imagen en redes donde presentó a su galán. La bella joven ha admitido en diversas ocasiones estar completamente entregada en su carrera dentro de la música vernácula. Incluso su celoso padre, Pepe Aguilar ha ratificado las declaraciones de su pequeña hija y hasta dicho ya cuando le dará permiso de tener novio. A partir de este momento unos 23 años. Primero debemos de sacar toda la inversión, del disco y luego ya veremos. Sin embargo, parece que la hermosa quinceañera se atrevió a desafiar las palabras de su padre y hoy se atrevió a mostrar a sus seguidores en Instagram quién es el dueño de su corazón. La imagen que la joven compartió a través de una historia de Instagram conmocionó a muchos que le regalaron enseguida su corazoncito por tan tierna publicación. En la foto aparece el abdomen de Ángela y sobre él, recostado, el amor, de la joven, a quien llamó, novio de chocolate. Se trata de su perro de raza labrador. La imagen le tomó el pelo a muchos pues se trataba de una divertida broma que la intérprete de Llorona le jugó a sus fans. La carrera de Ángela parece crecer como la espuma pues hace tres días la joven se enteró de que fue nominada por la Academia de la Grabación en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, en la que también se encuentra la famosa Ida Cuevas. Con información de El Debate, la verdad de Instagram, arroba Angela barra baja Aguilar barra baja. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.